Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Man arriba, no la chica, que Seguimos de la madre, se Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Suena la rumba, fuera que hay muchas nenas, mira la escena, que Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Mira la escena Man arriba con la chacera Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Mira la escena Man arriba con la chacera Ya mira la escena Ya mira la escena Man arriba con la chacera Seguimos de la madre Seguimos de la madre Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Mira la escena Suena la rumba, suena que hay muchas nenas Mira la escena Man arriba con la chacera Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Mira la escena Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena